Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para querer un periódico de ayer Ya todos saben la historia De nuevo la contaré Y para querer un periódico de ayer Un amor que envejece Y que no hace ningún bien Y para querer un periódico de ayer Porque tú eres sedición Que en mi vida ya cerré Y para querer un periódico de ayer El tiempo pasa y la paso bien Pero tú aún no me logras convencer Y para querer un periódico de ayer A nadie ya le interesa Que el periódico de ayer No me abren del pasado El pasado atrás de jefe A nadie ya le interesa Que el periódico de ayer Quiero una vida nueva Algo nuevo que comer A nadie ya le interesa Que el periódico de ayer Volver atrás representar Arriesgar todo a perder A nadie ya le interesa Que el periódico de ayer Los errores del pasado No los vuelvo a cometer A nadie ya le interesa Que el periódico de ayer Lo que ayer fue No, no, no Oye, oye si es A nadie ya le interesa Que el periódico de ayer Así lo quiso el destino Que sucediera otra vez Que el periódico de ayer Que te pasa Estás llorando Si es que yo también lloré Para que el periódico de ayer Un periódico de ayer Toco profundo en mi alma Y yo no soy de papel Y para que el periódico de ayer La nostalgia no se olvida Se lleva dentro de ayer Y para que el periódico 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 de ayer